Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Lego Batman 3 Más allá de Gotan continuamos con el quinto capítulo de Lego Batman Estamos en la previa sala, la taraya, para empezar el nivel Y vamos a buscar, como siempre, el inicio de este nivel Y bueno, pues si de mientras pillamos monedillas, como sabéis, pues mejor, ¿no? Porque tenemos que conseguir ese millón para, antes de terminar el modo historia O los capítulos del modo historia, tenemos que conseguir ese primer millón Seguimos las fichas transparentes que nos indican el inicio del nivel Que se halla atrás la puerta, en la celda de contención Aquí fue donde terminamos el anterior video de Lego Batman 3 A ver, dame un segundito, que me acerco un poquito más Y como he visto, hoy tenemos 0 de 160 minikits Solo hemos completado 3 veces el nivel héroe auténtico Ningún ladrillo, ningún hadas, pues, y 7 de 250 ladrillos dorados Como digo, esa base erratónica No completar los niveles Ya que no podemos hacerlo en esta primera pasada Y conseguir, pues, solamente las fichas Y como mucho, los héroes auténticos E ir farmeando ese milloncillo de monedas Tenemos que proseguir por ahí Entonces tenemos que levantar este muro A ver cómo lo hacemos A ver, voy a poner con Batman, creo que tenía un traje eléctrico Entonces no me debería pasar nada por acercarme Destrozo esto Aquí tiene que ir el detective marciano Que lo tenemos con nosotros Todo suyo, detective marciano Se nos cuela al otro lado El detective marciano tiene habilidad controlada A la mente de algunos personajes Bueno, si no, no es necesario Y puedo empezar la partida, pues No lo voy a hacer Pero me parece que esto lo tengo que destruir Sí, lo vamos a tener que hacer Para que pueda pasar Batman y rompa eso De todas formas, aquí fuera no puede haber Mini kits que son de la historia Son 16 niveles, creo A10 por nivel Lo mismo que el 16 ladrillos Y 30 Adam West Porque bueno, algunos Adam West están fuera, me parece A ver Vamos a controlarle Y que pulse El botón que Se cargue por fin La placa esta Exactamente Regresamos Ah, bueno, ya ha subido Batman Coño, vamos a irle poniendo el traje De las bombas Como veis Tampoco me mato Por conseguir Muchas fichas En la presala Ya que no es necesario Vale, le voy a dar monedillas Ya tenemos casi 700.000 Detective marciano Creo que sí tiene la habilidad De romper Como Superman El láser El láser Y ya podemos entrar al nivel ¿No? En principio Vamos a destrozar esto Son unas poquillas de monedas Ahora vamos a conseguir Algunas más A ver Vamos a coger a Batman Y va adentro A ver si empezamos ya Con el capitulito Que nos atañe Este quinto capítulo Del Echo Batman 3 Más allá de Gotham Con un poquito de alergia Pero bueno, aquí estamos En la aventura No ¡No! ¡Batman! ¡No! ¿Pero qué? Batman, le pasa lo mismo Que te pasó a ti Es cierto, Robin Tal vez pueda solucionarlo De la misma forma Que contigo Pero, Robin Linterna verde Escúchame Sé que no nos conocemos demasiado Solo nos hemos visto Un par de veces Robin No fue Tu labia La gran batalla Green Lantern Está controlado Podría usar el control mental Con el guarda de allí Si estuviera más cerca Vale, tenemos que controlar Al guardia Primero Empezamos Con Las fichitas Y a ir recopilando fichas Que es lo que Quiero Intentar el héroe Auténtico Siempre Y si no Conseguimos el héroe auténtico Por lo menos Esa moneda No la puedo pillar Se me escapa Se me escapa Pero bueno Si al menos No pillamos el héroe auténtico Al menos Conseguir más Más fichas Para el millón ¿No? Vale Seguimos Rompiendo Y a ver Con Cibor Creo que Si tenemos el traje Adecuado Para Hacer que Se acerque La mancha Limpia 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 esto de aquí Anda A ver Cambia A detective marciano Y Te controlo Tenemos que ir a ese panel ¿Vale? Ese panel Es el objetivo Lo que pasa Que antes Voy a tomar Unas libertades Del farmeo De De monedas El farmeillo de monedas Que también Me viene Lo que pasa es que con este malo no podremos hacer Prácticamente nada Si lo suelto Se suelta Así que mejor no soltarle Si se suelto Si lo suelto Se suelta Atención No, lo que quiero decir Que no puedo hacer nada especial Solamente recoger Lo que haya Y romper Pero con eso Me sobre Me basta En principio Para intentar Pillar todas las monedas Que pueda Para el hipotético Héroe Auténtico Que no No sé si va a salir en esta pasada Pero Oye Al menos Fichas y monedas Tenemos que llevarnos Eso sí Eso sí que es una gran verdad Las fichas y las monedas No las tenemos que Que llevar A juntar ese milloncillo de monedas Que es tan importante Para pillar el ladrillo de por dos En cuanto Terminemos la historia Y luego si vayamos a por los Niveles completos Como siempre digo Es mejor disfrutar Primero De la historia Y pasar De los mini kits Ladrillo rojo Y Adam West Que ya nos encargaremos De eso En Otro momento Cuando lo Completemos Mayormente El juego Será cuando no lo encarguemos Del resto Vale Esto no Podemos hacer nada con él De un momento En esta pasada No Vamos a centrar A ello Seguimos pidiendo Solo Fijaos que llevo 15.000 monedas Y solo he completado El primer Trocito De De la parte de arriba Lo cual me hace pensar Que va a ser Muy jodido Pillar el héroe Atlántico En esta En esta pasada Ahí está Adam West Lo podéis Ver Que está Jodido Con el fuego La única manera De rescatarlo Sería Quitando el fuego Que obviamente No podemos hacerlo Ni lo vamos a hacer ahora Vale Esta parte Ya quedaría Más o menos Limpia De lo que podemos hacer Ahí te quedas Adam West Tirado Vale No pasa nada Que pisemos No se va a morir Porque es el único Personajillo Que podemos conseguir Y vamos Si se nos muere Es un fail Como la catedral Nada más que el lego No muere nunca nadie O sea que Por otra parte Lo que pasa es que A este hombre Le va a quedar Una secuela Mental Grave Porque vamos Va a estar Más controlado Este hombre Más controlado Por más tiempo Pero bueno Es necesario Como digo Pillar todas Las monedillas Que siempre Vienen Muy bien Cuántas Cuántas Moneditas Eso que no tenemos El por dos Todavía Tenemos que terminar La primera vuelta Y de momento No tenemos Nada Como podéis Observar No llevamos Nada Que no sea Lo necesario Solo con el limpiador No vamos a hacer Nada Nada No tenemos Ninguna habilidad Especial Solamente Poder sacarlos De sus celdas Que ahora vamos a ver Cómo lo hacemos Sacarlo de la celda De Green Lantern Que ahí sigue Con el Con el anillo Dándolo todo Vale Pues yo creo que Esto ya queda Más o menos limpio Y ya podemos Venirnos aquí Y hacer El puzzle Digamos Para poder salir De aquí Ahora hay que unir Los colores Que pasará Este rojo Vale Y este También Rojo Tenemos el primero El segundo Es Pasar A amarillo Y al resto Ahí está Amarillo Y por último A verde Y verde Este último Lo tenemos Todo resuelto Y por fin Podemos Coger Veis que aquí hay Un minikit No le vamos a hacer caso Vamos a proseguir Con la aventura Ya que no queremos Ningún minikit Ni nada No me ha dejado Acabar No fue Tu labia Brainiac Cuántos linternas Cuántos linternas Lo Lo No sería genial Llevar la tierra Por ahí En el bolsillo Tengo el mundo entero En mi bolsillo Tengo el mundo entero En mi bolsillo Joker Calla Tengo que detener De ese baño Vamos Superman Si Superman fracasa Necesitaremos un plan B Siempre tienes que hablar mal De Superman Estoy ofreciendo mi ayuda Niñato No quiero ser el presidente De una canica Tiene razón Robin Hay que rescatar Al interna verde Y detener el rayo Detective Marciono Extiende el túnel de atraque En cuanto funcione el anclaje Si Puedo hacerlo desde aquí Tendréis que activar El dispositivo de anclaje Para amarrarnos A la nave de traenca Sería mucho más efectivo Para los enemigos Al final Vamos a trabajar Todos juntos Es necesario Para El mundo Vale Estamos ahora En un punto de control Me caí He perdido algunas fichas Pero lo importante No tenemos minikit Ni personajes Ni nada Vamos a seguir con flash Que me da una velocidad Increíble Y a seguir destrozando cosas He perdido ahí Unas fichillas Pero bueno Es que no creo Que de tal forma Pude conseguir Rellenar el medidor O que bueno Ya vemos dos Pero Hemos pasado ya Un punto de control No sé No me inspira Mucha confianza Poder almacenar Poder almacenar Vale Mientras eso sigue ahí Nosotros almacenamos Monedillas De cara A ese millón De monedas Necesario Y quien sabe Si Un hipotético Héroe Auténtico Aunque Va a estar difícil Ahora hemos pillado Un por tres Pillamos un corazón Además Seguimos destrozando Todo Vale Con esto Más o menos Destrozado Tenemos que Taladrar la tierra Conchita O Bueno Que escape Tenga hija Escape Que con flash Necesito Usar su super velocidad Para poder Seguir pasando Ah vale Un Dos Y tres Vamos cortando Los enemigos Si destruir Las tartas Pillaréis un miniquid Pero No es el objetivo Como digo Ahora Así que Pasando las tartas Y Yéndonos Hacia arriba Como vemos No tenemos nada Seguimos continuando Vale Seguimos rompiéndolo todo Monedas Son amores Muy bien Pasamos De este panel Que es para Seguir desbloqueando Miniquid Que no queremos Ahora mismo Prestar atención Pillamos Ese por cuatro Rico Rico Son fichillas Esto de escaleras Para subir Pillamos Fichillas Ahí está Y ahora habrá que dividirse Seguimos almacenando De cara A ese Millón De fichas A ver si consigo Por lo menos 100.000 fichas En este nivel Aunque no consiga El héroe El héroe Auténtico Tenemos que romperle Los brazos A Brignac Al brazo De su máquina Esto no nos hace falta Porque si no Saldría una plataforma Bueno No nos hace falta Mayormente Vamos a dejarlo así Lo que si nos hace falta Es poder Sacar esto Que con esto No vamos a poder Con esta Con esta sí Eso La otra plataforma Para robbing Tampoco nos interesa En esta pasada Pero esto sí Para poder Cortar el flujo Y abrir La parte de abajo Ya que tenemos Que activar La máquina Flash Corre Ahí va Flash Trofemos Y pillamos Todo lo que podamos Todas las fichas Son buenas Ficha Ficha Fichas Hay que destruirlo todo Prácticamente No sé Que es lo que suena Tiene que ser La Wander Woman Haciendo algo Aprovecho Se va a pegarle Una paniza Cheetah No se viene mal ¿Qué está haciendo Wander Woman Tío? Está haciendo un ruido ¿Qué es Wander Woman La que está haciendo ruido? Está ahí Wander Woman Que está volando Y está creando un ruido Por fuera del mapeado Cuando lo vuelvo La Wander Woman Se había atascado La tía Seguimos pillando monedillas La gracia del rayo De Flash Limpiéndolo todo Que no quede nada Me falta aquello Ahí está Ya de así podemos Unirlo Con Un personaje Como ella Wander Woman Y subirnos encima Me parece que Esto estaría para Flash Oh, pues me ha venido bien Para coger esa monedilla Que no había visto A correr, hermoso Corre, corre, corre Corre, corre, corre Fla, 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 fla Fla, 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 fla Fla, 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 fla Fla, 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 fla Fla, 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 fla Fla, 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 fla Vale, se activa el rayo Vale, se activa el rayo Vamos a coger a Wander Woman Que es la única que Ah, bueno, espérate Que con Wander Woman Creo que puedo volar Y pillar alguna cosilla No hay más cosas fuera En este nivel Creo que no Me voy a dar una vuelta volando No, no puedo volar por ahí Y no tiene pinta de que por ahí A la derecha ya nada tampoco Vamos a romper esto también Que son fichas Aunque no lo unamos Que no son fichas No lo unimos En realidad podemos unirlo De todas formas no tengo Al personaje hombre de plástico Que pase por ahí Así que bueno Son fichas que me llevo también Como veis hace falta Al hombre de plástico Que de momento no tenemos Constancia de él Y destruimos la placa 1 Y la placa 2 Podemos proseguir Sin minikits Sin nada Como siempre Os muestro Que no llevamos nada De momento Pillamos todo Lo que haya por pillar Construimos Vale Conectamos Y podemos abrir paso Al resto A prisa Se nos acaba el tiempo Oh y esas prisas Cómo me alegro De haberlo traído Ah y va Que te caes Y pierde fichas Está muy mayor Está muy mayor Y se cae Joker se despolla De que me haya matado Vale Pillamos esta novedilla No llevamos todavía Ni la mitad Lo cual es malo Toma Joker Esa te la debía Una piececilla azul Yo que se pelea ahí Con el enemigo Que yo voy rompiendo todo No llevo ni la mitad Vale O sea Estoy jodido aquí de piezas Pero bueno Da igual Combinamos Hacemos el puzzle Y pulsamos El nuevo puzzle Voy a necesitar ayuda Cibork Claro Pulsamos el botón Joder Macho Joker Ahora es malísimo Te has matado dos veces O tres O tres Entonces a ver Me hago invisible Con el traje Para que no Sospese Vale El puto Cibork Me está arruinando La tarde ¿Quieres irte? No me sigas Cabrón Ah no Necesito a Cibork Vale Se ve que no Me deja Que lo haga con Madman Pues nada Pondremos Esto lo rompemos Y pondremos El traje invisible Que no sé Este será Soy una lavadora Andante Vale Necesitamos Necesitamos Por degrado Al no poder Usar Nadie que pase Le tenemos que volver Al botón Para que vuelva a pasar Y otra vez al botón Para que vuelva a pasar Otra vez Estoy aquí De Strangis A ver Si percate Mi presencia Toma dos cuatro Que lo acabo de sacar Sufriéndolos A todos A ver ¿Qué más puedo romper Aquí? Las fechillas Voy a cambiar A visible Si no Esto es un coñazo No, 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 no Había una piecilla azul En la esquinilla Por aquí también No sé Exacto Bueno, ya llevamos Más o menos La mitad del churro De la broca Aunque como digo Va a ser Muy difícil Tengo que activar esto Para bajar Las plataformas Aunque esto Se bloquean Aunque da igual Nosotros Nos recogerán Por el otro lado En principio Nos recogerán Por el otro lado Vamos a ver Si llego con Batman Dos Tres Y esas pececillas A seguir Destruzándolo todo Seguir pillando Todo lo que llevamos Llevamos 27 minutitos No llevamos nada Cogido Como ya Sabéis Y necesito A A A Cibor Para que saque esto Joker Podrá fundir Si no Si no Si Joker No puede fundir Eso No sé por qué Me lo traía Imagino que Joker Puede O no A ver Joker Traje De electricidad De demolición Traje esfera en principio no sé como mola vale, Joker parece ser que no me es útil aquí para romper esto y tú no sé si tienes algún traje capaz de no me acuerdo si este puede no, tiene el sónico y la electricidad no, no puede hacer nada pero entonces es que lo único que podría es Cibor Cibor está aquí atrapado a ver, tiene alguna forma de rescatarle ninguno puede saltar los rayos un segundito yo sé que Cibor creo que tenía un traje que podía pero Joker el traje de munición de electricidad magnético iluminación esfera y el con dentro tiene el sónico el espacial el de sigilo el de gigante y tú que tienes el sensor de potencia sónico espacial con el espacial lo mismo o sea el espacial el espacial era el que me hacía falta se me había olvidado ya que tenía este traje y ahora tengo que volver a cambiar voy a ver si tiene ese traje de imán a ver tengo que tener el traje de gigante aquí y rompemos esto gala para ti Joker un poco malo bueno en realidad yo no puedo pasar con el traje de gigante vamos a volver a cambiar a Batman mira por arriba van Killer Croc he tardado en hacer el ataque seguido bueno toma por culo yo que te lo mereces por inútil vamos a seguir por aquí en esta otra parte del mapa va muy bien de momento no tenemos nada cogido así que vamos excelente solamente tenemos que seguir recopilando las fichas que podamos ya mismo tenemos 100.000 que bueno conseguir 100.000 en este nivel estaría bien por lo menos para mi interés del millón ¡epa! cuidado tranquilito tranquilito ahora voy contigo a ver traje de investigación vamos a ver cómo va esto subimos no esto lo subimos esto lo subimos esto lo bajamos y ya está podemos tirar del cable tenemos un nuevo traje necesario que es el traje ártico como el que tiene los poderes el traje ártico debe mantener un cañón de congelación que convierte en hielo y bueno pues eso vamos a ver si las congelamos o no sé que es lo que tenemos que congelar exactamente ¿alguna idea? el agua ¿no? bueno vamos a darle caña al agua aunque para ella habrá que romper algo ¿no? no sé no no aparece a ver aquí no ah vale espérate primero destruyo estoy tonto primero puedo destruir no misil ahí por favor vale y ahora sí voy a coger la fuchilla cristalizadas cristalizadas impresionante ah va tú cárgate de ellas no tú no tú no tú no tú no no viento los brazos a tomar por culo Robin a Batman este escáner de seguridad no nos deja pasar déjalo de momento Robin nos ocuparemos bueno tenemos pelea por tres por cuatro por cinco y si llego tenemos un por seis muy rico y todavía tenemos más una dos tres cuatro y otro por cinco vale todas todos los por cinco y por seis son bienvenidos para la colección de monedas volvemos a cambiar a Batman para seguir recopilando fichillas ahí hay una ficha de control mental o algo no sé de momento vamos a seguir recopilando nuestras cositas ahora pillamos y congelamos esto pero primero lo nuestro que es pillar fichas necesitamos a alguien con control mental vale hemos creado una estatua se hace una segunda estatua tenemos una tercera estatua y no sé qué pasará cuando se crea la cuarta esperemos que no nos den ni miniquid ni nada solo pura decoración y puro obtener obtener gemas me imagino salvamos o sacamos esa piecilla con la que podemos obtener control mental ah no el traje federal solo funciona con mentes dispersas pero tú lo descubriste por las malas vale el traje federal puede controlar mentes así que nos acercamos no es una ficha de personaje como podéis ver 0 de 10 0 de 3 x y x si no es un traje pues como como todo lo que llevamos hasta ahora trajes fichilla azul y abrimos para dejar salir a estos que sigan continuando con su camino y estamos en la parte final de este capítulo de modo historia vale ahora tenemos la fuerza de killer croc a lutor y a robinind por lo tanto vamos a destrozarlo todo quieren pelea le voy a dar pelea se los come vivos hacemos un por 8 tranquilamente nos hacemos este por 8 para pillar todas las monedas posibles esto no lo vamos a hacer porque esto sería para conseguir y desbloquear más cositas que ahora mismo no lo vamos a hacer como digo lo vamos a dejar para el final en una no segunda pasada porque al terminar el juego podemos seleccionar capítulos y centrarnos solo en conseguir el 100% de cada capítulo pero lo que es el modo historia ya lo vamos a terminar nosotros por nuestra cuenta seguimos con la fuerza de killer croc esto no sé si se puede romper o no al menos no me deja le pegamos una pequeña paliza a lutor ahí está otra ficha de personaje como podéis ver arriba que tampoco le vamos a prestar atención perdonad pero como sabéis estoy un poquito tocado de la alergia y pues algún estar nuevo que otro se deja caer seguimos pillando fichas para un hipotético aéreo perfecto que no sé si lo conseguiré estoy rellenando el rulo pero todavía parece que queda bastante por lo menos las 150.000 fichas nos las vamos a llevar más o menos ahí tenemos a Brainiac al fondo creo que esto está más o menos todo destrozadillo por ahí no puedo pasar Robin si es más chiquitín y aprovecho para llevarle todas esas fichillas tenemos casi 150.000 fichas aunque tenemos todavía por explorar un poquito más me voy a quedar ahí para poder conseguir el héroe auténtico no sé esto está llegando a su fin como digo y no sé si vamos a poder completarlo aunque de no hacerlo nos vamos a quedar muy cerca de todas formas como digo el héroe auténtico oh una guila eso me puede haber ayudado bastante como digo el héroe auténtico de todas formas lo conseguiríamos cuando vayamos a hacer la pasada la pasada a tope como como está por supuesto en mente lo conseguiremos en su momento todo aunque ya lo estemos consiguiendo aquí lo daré por conseguir también daré por hecho como que nadie hubiera conseguido el héroe auténtico de nada de ningún nivel ni nada apunta hacia arriba es posible que consiga el héroe auténtico de este nivel me están dando bastantes piezas y si todavía tenemos que conseguir alguno más no necesito necesito algo más necesito algo más vale aquí esto el imán sería para bajar la ficha de de superhéroe aunque bueno puedo bajarla y no romper el cristal por lo tanto necesitaríamos vamos a batman para para ello vale más fichillas no sé si puedo llegar hasta arriba no por aquí no puedo esto es para batman como digo esto de aquí arriba a ver si es que lo puedo conseguir ya me queda muy poquito queda super poco yo creo que serán unas 165.000 piezas o por ahí esto necesitaría un traje voy a tirar con luto no sé si puede hacer algo no y tú no tienes traje ¿verdad? ¿qué traje vas a tener? si tú eres un gigante a ver aquí en el agua podemos pillar algunas monedillas como estas y estas de aquí que lo mismo me sirve ya uy se ha quedado ahí cerquita vamos a no puedo bajar eso a ver estas monedas de aquí esas 170.000 que yo creo que van a ser el tope ahí está héroe auténtico 170.000 es lo que me imaginaba de momento necesito un personaje más pequeño posiblemente para poder o no sé si pulsando el botón avanzo si bueno avanzo hasta arriba más enemigos hay mantazos me lo voy cargando ya no necesitamos más fichas ya tengo el héroe auténtico del nivel y he farmeado yo creo que bastantes así vamos a centrarnos yo sigo ahí dándole duro esto no sé si se puede no he subido aquí para nada no sé ¿tienes el traje esfera? no sé si me sirve de algo a ver si me pongo una esfera y me sitúo aquí no sale nada pues nada sal de ahí del traje esfera esto es para subir pero no veo posibilidad de hacer nada no puedo bajar hasta abajo ¿no? no hay que hay que drenar la piscina de alguna manera cambio Joker a Alex Luthor que diga vale con este si puedo cargarme con Luthor y al menos volar hasta la parte de arriba necesaria para poder continuar dos tres cuatro y eso debería ser un por cinco pero bueno rompemos aunque ya no sé para qué porque con tantas fichas vamos a ver si llegamos a las ciento ochenta mil ahí fue y más ciento noventa mil sobrado y esto ¿para quién es? para ti no esto es o si es para ti no no esto no es para ti tengo que hacer bajar el cachivache para que puedan subir estos a ver voy a poner a Robin a ver si consigo que suba si lo consigo podré salir de aquí vamos con Robin hasta aquí engancho y ya estoy arriba esto no necesito me imagino o no no lo sé voy a mirar aunque desde lejos no me atrevo a desbloquear algo que no necesite esto creo que es para ti amiguito no es para ti es para usted nos cargamos lo veis cero de diez cero de tres continúo enseñando que no llevo nada vamos a meter aquí esto a ver pues sería azul no ah vale que tengo que hacer ti to ti to claro vale ahora si tenemos que irnos abajo una vez desbloqueado esto caemos y deja pasar el brazo mecánico a esa parte no no sé si con Luthor podréis volar hasta el otro lado y tendremos que hacer lo mismo pues no porque en el otro lado no hay y no esto no se puede no podemos hacer aquí nada porque entonces no sé que es lo que me falta la verdad que drenar el agua ahora mismo no caigo en en como se hace no sal a ver que investigue esto ya queda cerrado esto es para Robin que por cierto si es para Robin es porque necesito meterme en algo oscuro aquí no puedo hacer nada no esto es para Luthor estoy ahora mismo estoy perdido la verdad las cosas como son estoy un poco perdido vamos a ponernos otra vez el traje pero no sé pero no sé que me queda por hacer ahora es que se pudiera quitar el agua es que se pudiera quitar el agua pero no tengo ningún traje que pueda que pueda quitar esto traje gigante traje de protección espacial tecnología no sé es que no sé por dónde seguir la verdad estoy perdido no puedo bajar hasta abajo esto está todo hecho aquí no puedo hacer nada a ver si es hundiendo arriba o haciendo algo esto hombre se supone que tengo que conectar el segundo pero el segundo como lo conecto claro esa es la cosa el segundo me imagino a ver si puedo hacer algo desde aquí ah mira con este vale ahora con este rompemos esto que es vale rompemos va ahora y por eso necesitaba la luz vale 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 ahora si me cuadra ahora si en todo me cuadra lo único que es que teníamos que tirarnos con croc que podemos seguir pillando más monedas sobre todo estas de aquí de los laterales que son muy valiosas nos ofrecen 200.000 a ver a ver que lo mismo con lo que llevo de traje me es suficiente vale intercambio y ahora si tenemos toda esa parte completada y vamos a acabar con el nivel enseguida con 200.000 monedas farmeadas ningún minikit ninguna pieza de personaje o sea ningún personaje minikit ladrillo ni Adam West como hasta ahora vamos perfecto pues esto ya está hecho no sé que me falta hacer ah vale no me imagino que ah no si tenemos que anclarnos aquí no o aquí o aquí ahora tenemos que apuntar a Briniac ha dicho no sé a dónde quiera apuntar pero a ver si me deja ahora te pillé y con la pillada de Briniac acaba el nivel la gran batalla nivel completado y también tenemos ya prácticamente nuestro primer millón nos queda solo 100.000 piezas en el siguiente nivel posiblemente conseguamos ese primer millón de piezas 100% completado el rulo de euro auténtico no tenemos rescatado a Van West no hemos conseguido ningún minikit ni pieza de personaje como como hasta ahora desbloqueamos a Killer Croc desbloqueamos al Joker a Lex Luthor a Cheetah a Grandi y pillamos por el nivel y por el héroe auténtico dos ladrillos dorados y bueno pues podemos proseguir el modo historia con los nueve ladrillos dorados y los cuatro héroes auténticos que llevamos y cinco niveles hechos continuamos he extendido el túnel de ataque lo mantendré en posición hasta que suba y sal y nada lo dejamos hasta aquí como digo estamos en en las salas previas para empezar la siguiente aventura estamos en la atalaya y nada como digo nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea de Batman de Lego Batman 3 y demás de cualquier cosita como digo casi 900.000 fichas 0 de 160 minikits ningún ladrillo rojo y ningún Adam West rescatado pero todo eso como digo lo haremos en su debido momento solo te llevamos los nueve dorados de los cinco niveles y cuatro rulos de estos que los hemos ido pillando a lo largo de la historia menos en creo que fue en el segundo capítulo que fue imposible almacenar y mira que me puse a romper piezas pero no hubo manera pero bueno ya tenemos más cerca este primer millón de todas formas seguiremos por supuesto que sí luchando para poder sacar más fichitas y nada nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea como siempre lo paséis muy bien continuamos con Lego con todo lo que tenemos por delante con la Legomanía nos vemos adiós